Primero fueron víctimas de un robo y después atacados con machetes, botellas y piedras. Así fue la mañana de este martes para dos miembros del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón mientras atendían una emergencia en el sector de Pavones. Nos despachan para atender unas abejas en el sector de Pavones, en el cual nos dirigimos. Ya llegamos al lugar, efectivamente, localizamos el enjambre en un árbol, adentro de un cafetal, el cual procedimos a controlar. Cuando mi compañero va adentro y valora la situación, dice que efectivamente está, él sale, yo ingreso, ya a lo que yo estoy controlando el enjambre, yo escucho un tumulto afuera, un señor gritándome, diciéndome que saliera, que mi compañero estaba en peligro, en el cual yo salgo y efectivamente el señor me colabora que nos sufrimos un asalto en ese sector, donde sustrajeron varias pertenencias en el camión. Al yo ver donde está mi compañero, diciéndole a las personas que por favor devuelvan las cosas, ellos se tornan un poco agresivos. Y mi compañero me dice que pida ayuda de la Fuerza Pública por radio, yo accedo un solo a la situación y hago el reporte. Al yo estarme otra vez desplazándome al lugar donde está mi compañero para acompañarlo, y las personas, veo que él viene corriendo porque las personas se volvieron muy violentas y vienen con un machete a agredirlo. Uno de los más perjudicados fue Jorge Navarro, a quien le robaron varios artículos personales. En el lugar fuimos atacados por unos muchachos, nos robaron artículos personales y equipos de la unidad. Aparte de eso, la unidad fue golpeada con piedras y botellas y con cuchillos. El celular, todos los documentos personales, cédula, licencias, tarjetas de instituciones. Según los propios bomberos, los autores de esta lamentable situación fueron personas bastante jóvenes. Eran tres personas, cuales eran casi menores de edad, pueden andar a unas edades de 20 años. Y eso era por el sector de pavones, por un súper, no me acuerdo ahorita muy bien del lugar, pero era por ahí. Además de piedras y botellas, fueron perseguidos con armas punzocortantes. Fuimos corridos por machetes, tuvimos que movernos del hogar para resguardar nuestra integridad. Después de varias horas del hecho, se hizo un recuento de los daños por parte de la jefatura de bomberos de Pérez Celedón. Un extintor y algunas pertenencias, y la atacaron con un cuchillo, pero fue en la parte metálica. Se le lanzaron piedras, un poco de botellas de vidrio, que aún ahí en la parte trasera andan un poco de vidrios. Es más, el aspaviento y el susto, sí, los muchachos se ven amenazados, tienen que alejarse rápidamente. Pero en sí, la unidad no fue tan dañada. La indignación fue parte del día de los funcionarios que solo realizaban su trabajo. Bueno, es lamentable. Es lamentable que estemos en estos momentos en la sociedad viviendo estas situaciones. El servicio que nosotros brindamos es así, desinteresado, brindar servicio a la comunidad. Y no esperamos en ningún momento ser atacados, mucho menos por personas que no les hemos hecho nada. Simple y sencillamente estamos haciendo nuestro trabajo. El organismo de investigación judicial visitó la zona para dar con los sospechosos de esta situación y también dar con el paradero de los artículos robados.